¿Sharon? Vamos a ver. ¿Tres mil quinientas notaciones científicas cómo serían? También ponen las clínicas así. ¿Vale? O así. O sea, que conforme voy corriendo a la coma, a la derecha voy restando una vez por él. ¿Vale? Si corro la coma, con perdón. Uno a la derecha. Resto uno a la exponente. Y ahora. Ah. Pues, el uno a su uno. Y el uno a su uno. Ah. Y esto sería 4,73 por 10 elevadas cuánto? Por 10 elevadas, ¿sí? ¿Vale? 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 No tiene que ver la función. ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale. También podría escribir la cita. 0,473 por 10 elevada a más. O 0,0473 por 10 elevada a más. Es decir, si corro la coca. Uno a la izquierda. Es que este hombre sale la cita. Es lo que había dicho. Sumo uno después. Mira, esto no tiene que ver con sumer y restar números de los alunos ejercicios. ¿Qué se va aquí? Pues tiene que ver todo. Y la verdad se me queda en el sal. Tiene todo que ver. Te lo mando. ¿Por qué? ¿Puedo borrar? Qué fácil esto. Yo puedo sumar 3,5 por 10 elevado a 4 con 2,1 por 10 elevado a 4. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. Sería 5,6 por 10 elevado a 4. Pero si yo te pongo 3,5 por 10 elevado a 4 más 4,1 por 10 elevado a 3, ya no lo puedo sumar. Porque no tienen el mismo exponente. Entonces lo que tengo que hacer es convertir este para que tenga el mismo exponente que este. 3,5 por 10 elevado a 4. Más. Y como hemos dicho que si le sumamos uno al exponente tenemos que correr la coma para la izquierda o para la derecha. Para la izquierda. Para la izquierda. 0,41 por 10 elevado a 4. Ahora sí lo podría sumar. Tú fíjate que esto es 3,5,0,0,0,0. Y que esto es 4,1,0,0,0. Lo veo, ¿no? Si quiero expresar los dos números no tan intensificas con el mismo exponente, tengo que sumarlo así. Sería 3,5 más 0,41. Y restar lo mismo. Pero siempre tienes que pasar que tengamos los exponentes. Te puede ocurrir este caso. Borro. Le borra ahí. 3,7 por 10 elevado a 4 menos 3,2 por 10 elevado a 4. Esto te da 0,5 por 10 elevado a 4. Ojo cuidado. Este número no está en notación científica. No está. ¿Qué hago? Bueno, José Luis, porque aquí está teniendo otra forma. Corro la toma. Uno a la derecha, le resto uno a la esponja. Y este número sí está en notación científica.